Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, hola, le doy la bienvenida a esta emisión 822 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción colaborativa que realizamos junto a nuestra red de corresponsales en la región con quienes amplificamos todo el trabajo que hacemos en defensa de la vida y los derechos humanos, así como la construcción de alternativas que se desarrollen desde los movimientos sociales. Y saludamos a todas las audiencias que nos escuchan, a las emisoras aliadas y a los espacios de comunicación que difunden y apoyan este trabajo informativo. Yo soy Génesis R. Cruz y aquí estoy con mi compañero Joaquín Tapia Arenas como cada semana desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tenemos todo listo para iniciar con esta emisión. Hola, Génesis, siempre es un gusto compartir micrófonos contigo y de inmediato les presentamos los titulares que tenemos para esta semana. En Panamá, conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. En Costa Rica, trabajadoras sexuales logran el reconocimiento de su ocupación para acceder al seguro social. En El Salvador, trabajadoras domésticas salvadoreñas sufren explotación, humillaciones y hasta violencia sexual, denuncia sindicalista. En Guatemala, defensa de las semillas nativas como tema principal del encuentro biodiversidad y agroecología. En México, el calentamiento global está afectando más a las zonas rurales. En Nicaragua, hubo silencio en el Día Internacional de la Persona Trabajadora. En Guatemala, pido justicia y cárcel a los hechores, manifestó Pedro Cava al terminar su relato y testimonio durante el debate del genocidio de Xil. En Costa Rica, pueblos originarios avanzan en la revitalización de sus identidades y prácticas culturales en el trabajo, cuido de la tierra y los bienes comunes. En Honduras, advierten de fuerte vulnerabilidad frente a la llegada de temporada ciclónica. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Para iniciar esta emisión, compartimos la nota sobre el más reciente llamado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde urgió a concretar un acuerdo entre las autoridades israelíes y los líderes de la resistencia palestina al pedirles directamente más acción para el fin del conflicto. La nota es de Elizabeth Borrego desde la Agencia Prensa Latina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió este martes a concretar un acuerdo entre las autoridades israelíes y los líderes de la resistencia palestina al pedir directamente más acción para el fin del conflicto. Durante una comparecencia ante la prensa, el alto representante consideró indispensable la negociación ante las consecuencias insoportables de una escalada en la gobernación de Rafá, que mataría a miles de civiles más y obligaría a cientos de miles a huir. Por el bien del pueblo de Gaza, por el bien de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y del mundo en general, aliento encarecidamente al gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamas a que lleguen ahora a un acuerdo. Todos los miembros del Consejo de Seguridad y muchos otros gobiernos han expresado claramente su oposición a tal operación. Hago un llamamiento a todos aquellos con influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedirla. Guterres instó a hacer todo lo posible para evitar una hambruna totalmente provocada por el hombre, al recordar que más de 1.2 millones de personas se refugian en Rafá, la mayoría de ellas huyendo de los bombardeos israelíes. El veterano diplomático consideró además alarmantes los informes sobre fosas comunes descubiertas en varias zonas del enclave, incluido los complejos médicos Alchifa y Nacer, que apuntan a asesinatos y enterramientos ilegales. Es imperativo que investigadores internacionales independientes, con experiencia forense, tengan acceso inmediato a los lugares de estas fosas comunes, para establecer las circunstancias precisas en las que cientos de palestinos perdieron la vida y fueron enterrados o vueltos a enterrar. Las familias de los muertos y desaparecidos tienen derecho a saber qué pasó. Y el mundo tiene derecho a rendir cuentas por cualquier violación del derecho internacional que pueda haber tenido lugar. El máximo responsable de Naciones Unidas pidió más acceso para la ayuda humanitaria y respeto a la vida de los trabajadores de la ONU y los civiles, al insistir en la necesidad de una solución de dos estados. De acuerdo con Guterres, ese es el único camino sostenible hacia la paz y la seguridad para israelíes, palestinos y la región en general. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue un reporte de Elizabeth Borrego para Prensa Latina Televisión. En Panamá. En ese país, el primero de mayo fue celebrado con gran fervor por todas las organizaciones sociales, quienes reafirmaron el compromiso de lucha que tienen por los derechos laborales y la justicia social. En el contexto de las próximas elecciones, esta manifestación adquiere un significado todavía más profundo, marcando un llamado urgente para cambiar el rumbo del país frente a un sistema injusto y corrupto. Vamos con la nota con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla Águila, desde Radio Temblor Internacional. Diversas organizaciones sociales de Panamá conmemoraron el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. El primero de mayo representa para la clase trabajadora el legado de seguir posicionando la defensa de los derechos laborales y por la justicia social. En Panamá, en el marco de las elecciones del próximo 5 de mayo, representa el gran compromiso por cambiar el destino del país ante el acumulado sistema desarrollista, explotador, extractivista y corrupto. La elección en la pasada huelga antiminera del 2023 demostró que los ciudadanos panameños tienen la capacidad de transformar la crisis que se vive en distintos sectores sociales, máxima ante los pseudo-candidatos que aún sueñan con renegociar un nuevo contrato minero en territorio panameño. Pero la población y el movimiento socioambiental marcan un hito y un no rotundo a esta actividad de muerte. La marcha de los trabajadores inició desde el Parque Porras en Ciudad de Panamá hasta la Plaza 5 de mayo. Escuchemos declaraciones de Bernardo Esumenia, del Movimiento Democrático Popular e integrantes del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Bueno, mi nombre es Bernardo Esumenía, miembro del Movimiento Democrático Popular, organización integrante del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Este primero de mayo, como hacía rato no se veía, se ha desarrollado una marcha unitaria del movimiento sindical y social en el país, bajo y dentro de la incertidumbre de la coyuntura electoral también, en razón de que de las cuatro propuestas que tiene más posibilidades, la que por las encuestas está siendo más favorecida sería un gobierno de derecha extrema que va a reprimir a diestra y siniestra todas las expresiones y movilizaciones del Movimiento Social y Popular. Ya lo demostró cuando ese candidato fue ministro de Gobierno del señor Martinelli, hoy condenado y huido en la Embajada de Nicaragua, cuando se mató gente en Boca del Toro, la comarca Novebugle y la ciudad de Colón, que se oponían a las medidas del régimen de Martinelli. Por otra parte, lo que esta situación pone en evidencia es que en este país, en Movimiento Social y Popular, necesita construir de forma democrática, ecologista, feminista, indigenista, social, de cambio social, una alternativa política que enfrente a estos partidos tradicionales, a estos partidos, en su mayoría corruptos, para poder llegar a concretar esas necesidades que el movimiento social reclama en las calles. Y no que hacemos grandes luchas en las calles y luego, cuando llega la hora de poder concretarla desde el poder, se diluyen, porque nos falta una expresión política que responda a esas necesidades del movimiento social en su conjunto. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, para Informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La Anticoncepción de Emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en evais, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. En Costa Rica. Trabajadoras sexuales logran reconocimiento de su ocupación para acceder al seguro social. El trabajo sexual sigue siendo altamente estigmatizado en Costa Rica. Lo que lleva a que las trabajadoras sexuales vivan constantemente discriminación y violencia. Pero gracias al esfuerzo y la persistencia de las compañeras de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Costa Rica, la Sala, desde ahora el trabajo sexual es una de las categorías laborales reconocidas por el Estado costarricense a través de la Caja de Seguro Social. Escuchemos la información en una nota de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras. Mi nombre es Nubia Ordóñez, yo represento a la organización La Sala. Somos mujeres trabajadoras sexuales que estamos organizadas y luchando por nuestros derechos. Mi nombre es Jovette Barrantes, trabajo en la asociación La Sala. Al principio hablábamos mucho de lo que era la salud nuestra, las enfermedades de transmisión sexual, sobre el VIH, el condón, el condón femenino. Luego empezamos a ver la necesidad de empezar a defender nuestros derechos como mujeres, como mujeres trabajadoras sexuales. Donde estamos pidiendo las cosas para las mujeres, respeto hacia su integridad como mujer, que el hecho de que seamos trabajadoras sexuales no quiera decir que no somos mujeres porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos abuelas, somos tías y somos amigas también, entonces que necesitamos derechos como cualquier mujer que esté en su trabajo, que esté en su casa, somos mujeres también. El pasado 23 de febrero, Nubia Ordóñez Ugalde, presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, La Sala, marcó un hito al convertirse en la primera trabajadora sexual costarricense en asegurarse en la Caja Costarricense del Seguro Social. Este logro histórico significa el reconocimiento oficial de las trabajadoras sexuales al registrar su actividad en la categoría de trabajadoras de servicio sexual, un avance que es resultado de la lucha contra el estigma y la discriminación que enfrentan las trabajadoras sexuales en nuestro país. Logramos, después de muchos años de lucha, que la Caja del Seguro Social costarricense nos reconociera nuestro trabajo autónomo como un trabajo. Es por lo que soy la primera mujer trabajadora sexual de Costa Rica que es asegurada con ese código y sería como trabajadora sexual independiente por servicios sexuales. Y bueno, estamos esperando que todas las compañeras puedan asegurarse ya sin estar limpiendo, sin decir que ya son atranchadoras o lavando ropa ajeno o vendiendo flores, haciendo empanadas, todo eso. No, ya ahora pueden decir que son trabajadoras sexuales y cotizar por esa actividad laboral. El camino no ha sido fácil. La sala ha enfrentado numerosos obstáculos y la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales continúa. Sin embargo, este primero de mayo, Día de las Personas Trabajadoras, celebramos este importante paso hacia la dignificación de su labor y el reconocimiento pleno de todos sus derechos. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. En El Salvador, trabajadoras domésticas salvadoreñas sufren explotación, humillaciones y hasta violencia sexual, denuncia sindicalista. En medio de la realidad política salvadoreña, Marta Saldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, apunta hacia una brecha evidente entre el gobierno actual de Nayib Bukele y las amplias mayorías de la población. Contrario al discurso oficial que proclama una sintonía con el pueblo, más bien el partido en el poder descuida a los sectores históricamente marginados de El Salvador. Desde su posición, Marta Saldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, subraya la importancia de que el Estado se involucre activamente en la protección y garantía de los derechos de diversos grupos, desde vendedores informales hasta las trabajadoras del hogar. Estas afirmaciones ponen de manifiesto las tensiones significativas dentro del entramado político y social del país. Pasamos a la nota desde Radio YSUK en El Salvador con Milton Rodríguez. El gobierno actual está lejos de las grandes mayorías de la población salvadoreña. Así lo señaló Marta Saldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, Feasías, quien señala que pese a que el eslogan del oficialismo es que el pueblo les acompaña. En la realidad, el partido en el poder no pone atención a los sectores olvidados históricamente en El Salvador. La líder sindical manifestó que el Estado debería velar para que se garanticen los derechos de vendedores informales, trabajadoras domésticas, del hogar, de los cuidados, así como de los agentes de seguridad privada y otros. Aida Rosales, del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, denunció que actualmente las trabajadoras domésticas en El Salvador viven humillaciones, malos tratos, explotación e incluso violencia sexual. Lamentó que en estos tiempos solo cuenta la palabra del empleador, que en muchos casos decide despedirlas sin justificación y sin pagarles un 5. Remarcó que el convenio 189 de la OIT abarca la protección de todos los derechos que hoy en día no se garantizan a este sector. En El Salvador hay 17 mil trabajadoras del hogar, que lo máximo que pueden aspirar a ganar son 270 dólares al mes. No cuentan con seguridad social ni con el derecho a una jubilación. Estamos en un régimen especial discriminatorio, que se toma más en cuenta la palabra del empleador y no de la trabajadora. Entonces, cómo poder garantizar que la trabajadora tenga todos estos derechos y que no se le pueda acusar porque se roba algo, porque no hace bien las cosas para poderla despedir y no darle ni 5 a la hora de despedirla. Si él la quiere despedir, pues que le dé todo lo que le corresponde, porque hay compañeras que trabajan 20, 30 años en una casa y al final cuando ya nos ven que ya no podemos hacer las cosas, pues nos despiden y sin 5, ¿verdad? Y ya contratan una más joven para poderla seguir explotando. Por su parte, Saldaña destacó la importancia de la organización sindical para demandar derechos de los sectores vulnerables que no son escuchados. La dura realidad, se han estado haciendo también esfuerzos, ¿verdad?, por los sectores, por los sindicatos, porque hay sindicatos también de este sector. Bueno, como dice una consigna, la lucha continúa, ¿verdad?, y hay que fortalecer la organización, hay que tener sindicatos fuertes precisamente para que nos permitan ser escuchados, ¿verdad?, proponer y movilizarnos porque lastimosamente nuestro país no escapa de eso. Si no nos ven en las calles demandando, exigiendo, no vamos a ser escuchados, ¿verdad? Más que todo en estos últimos años, como estamos viendo que se están cerrando los pocos espacios de diálogo. Las líderes sindicales reiteraron la importancia de que los tomadores de decisiones den protección legal a los sectores olvidados del país, porque estos también tienen derechos. Recordaron a los diputados y diputadas que toman posesión este 1 de mayo que, en muchos casos, pueden estar en su curul haciendo su trabajo gracias a la labor de personas que se dedican a los cuidados. Desde Radio YSUCA, en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Nilton Rodríguez. En Guatemala, defensa de las semillas nativas como tema principal del Encuentro Biodiversidad y Agroecología. Del 29 de abril al 2 de mayo de 2024, se lleva a cabo el Encuentro Biodiversidad y Agroecología, evento organizado por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAC. Nueve países de la región mesoamericana participan en el Encuentro de Intercambio de Conocimientos y Experiencias en la Defensa de la Soberanía Alimentaria por la Salud de los Pueblos. El tema de la lucha contra los transgénicos y la defensa de las semillas criollas ocupó gran parte de la agenda. Pasamos al reporte de Marco Antonio Hernández Arevalo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Inicia el Encuentro Mesoamericano de Organizaciones Agroecológicas que defienden las semillas nativas. Esta actividad está a cargo de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAC, y del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, Maela, de la cual REDSAC forma parte. Se trata del Encuentro Biodiversidad y Agroecología. Para darnos más detalles sobre esta actividad, la cual será de varios días, tenemos con nosotras y con nosotros a Sandra López de Nicaragua, del Consejo Político Continental de Maela. Sandra, es un gran gusto tenerla con nosotras y con nosotros en FEJER. Coméntenos sobre esta actividad, quienes están participando. Bueno, este es un encuentro mesoamericano de agroecología. Hoy estamos iniciando, tenemos representaciones de todos los países de Mesoamérica, pero también tenemos la dicha que hoy está el Consejo Político Continental de Maela, que lo integramos México, Nicaragua por la región mesoamericana, Chile, representantes de Brasil, que nos encontramos aquí, y República Dominicana. Que eso hacemos como la dirigencia máxima, ¿verdad?, de este movimiento. Y hoy el anfitrión es REDSAC, ¿verdad? Y esta asamblea se hace cada dos años. Hoy nos encontramos en Mesoamérica y uno de los puntos principales es la defensa de las semillas nativas, ¿verdad? Y estamos totalmente en contra de los transgénicos, porque sabemos que las semillas nativas es el alimento diario de nuestras familias campesinas y nosotros defendemos la biodiversidad en todo su sentido, ¿verdad?, porque tiene que ver con soberanía alimentaria de las comunidades campesinas. Y hoy nos encontramos, para dejar claro en este encuentro, ¿verdad?, de que estamos en contra de las semillas transgénicas y que defendemos la agroecología para la salud de los pueblos. ¿Cómo se encuentra, pues, la región latinoamericana en cuanto a este aspecto, la introducción de los transgénicos? Bueno, ese es un tema, ¿verdad? Habemos países que tenemos marco jurídico que nos ayuda a detener un poco la entrada de semillas transgénicas, porque nos hace cada día más dependientes de las grandes nacionales y de los grandes monopolios. Y en este caso, pues, en el caso de Nicaragua, tenemos una ley que prohíbe la entrada de semillas transgénicas, pero no en el caso de otros países de la región, como Guatemala, habrá que un ejemplo, que están en una lucha diaria las comunidades y las familias indígenas por la no entrada de semillas transgénicas a su país. Y este es uno de los objetivos de hoy, ¿verdad?, acompañar estas luchas que tiene el pueblo y las comunidades indígenas de Guatemala. Precisamente, hablando de los objetivos, ¿qué expectativas se tienen y objetivos para este encuentro? Bueno, este evento, hoy estamos aquí, ¿verdad?, vamos a tener un pronunciamiento al final. Hoy vamos a escuchar las experiencias de los diferentes países en el tema de semillas, de biodiversidad y agroecología, y luego vamos a marchar hacia el Parlamento para entregar un pronunciamiento en contra de las semillas transgénicas. ¿Cómo se desarrollará esta actividad? ¿Cuántos días serán? Esta actividad finaliza el 2 de mayo. Vamos a estar en Chimaltenango, porque tenemos también como movimiento agroecológico revisar nuestros ejes y nuestro trabajo, nuestros ejes estratégicos y nuestras líneas de acción. Entonces, vamos a estar reunidos, ¿verdad?, para fortalecer las posiciones que tenemos en contra de los transgénicos, para conservar la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Fueron las palabras de Sandra López de Nicaragua, del Consejo Político Continental, Maela. Los países que están participando son México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil y República Dominicana. Marco Hernández, informando desde los territorios. En México. Desde hace tiempo se habla del calentamiento global. Sin embargo, falta escuchar la voz de los pueblos. ¿De qué manera lo están afrontando? Pasemos a la producción de Iván Fernández, desde Radio Guaya, en Veracruz, México. La temperatura está aumentando y se siente cada vez más calor. El cambio climático se refiere a los cambios de las temperaturas y, en general, al cambio del clima. Aunque estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad del sol o a grandes erupciones volcánicas, lo cierto es que desde el siglo XIX, las actividades humanas como la industria, las fábricas, los motores de gasolina, han sido el principal causante del cambio climático, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Cada incremento, cada vez que la temperatura aumenta, hay más riesgos para la gente, como olas de calor más intensas, lluvias más fuertes u otros fenómenos meteorológicos como huracanes, que hacen que peligre la gente su salud y también que peligren los ecosistemas. El planeta se acerca peligrosamente al límite de 1.5 grados. ¿Por qué decimos que este límite de 1.5 grados es peligroso? Bueno, pues han recopilado suficientes y numerosas, mejor dicho, evidencias científicas que nos llevan a estar seguros de que este 1.5 grados centígrados es un límite, por así llamarlo, seguro para el planeta, porque a partir de ahí los riesgos aumentarán mucho. Nuestro país en promedio se calienta más rápido que el promedio global, ¿no? Estamos teniendo un calentamiento un poco más rápido que el nivel, que el calentamiento global. De hecho, en el 2020, que ha sido el año más caliente que hemos registrado, ya rebasamos el 1.5. Este cambio en el clima, este calentamiento de la tierra, está afectando a los campesinos y campesinas en nuestras comunidades, ya que la falta de agua está afectando las milpas y el ciclo para la siembra. La verdad también, porque como los climas, les digo, están muy cambiados, ya nada que ver con el tiempo anterior, o sea, ya no se le atina más que nada. Ya tienen que checar, hacer cambio de fechas para sembrarlos. Las siembras, luego a veces siembran en marzo, pero ahorita ya no se puede por calor, ahorita se van a sembrar de aquí para adelante, de junio, cambiado el clima. Ahorita yo allí, siempre, como por estos días, siempre se planta mucho, se planta mucho las secas, hay veces. Y ya empieza a llover, pero así que siempre tarda para llover, siempre en unos meses que no llueve. No, pues antes lluvía más y ahora ya no, ya. No, ya ahorita ya se planta la seca. Aquí siempre sembrábamos en enero, febrero, marzo. Y ya cuando víamos que se querían perder las milpas que sembrábamos en esos meses, o sea, trabajar para sembrar más. Y con la calor, como ahorita, varios que tenían unas milpitas, se perdieron. Pues sí, estamos en temporada de que siembran. Bueno, incluso anteriormente los antepasados sembraban en lo que es en enero, o sea, en febrero, marzo. En febrero, marzo son las siembras que hacían. Y también, este, también hay una temporada que los antiguos, este, nombraban, este, siembras de adelantada. Entonces esas había que sembrarlas en el mes de octubre, octubre, noviembre, para que ahorita, por estos meses de mayo, está, hay elote, o incluso ya más maíz. Hay una palabra que se ha usado mucho en estos últimos años, esta es resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos y las comunidades para sobrellevar las situaciones difíciles, situaciones inusuales o inesperadas, y anteponernos a los obstáculos y salir de los problemas, aunque parezcan muy difíciles. Los pueblos indígenas han sido un ejemplo de resiliencia. Los conocimientos y tradiciones de los pueblos indígenas, relacionados con la gestión sostenible de los recursos naturales, son un ejemplo para la sociedad industrializada que ha abusado de esos recursos naturales. Seguen trabajando, cada año trabajan, y si no, como ahorita hacen tonel mil, dos veces hacen milpa, sí, para el gas también, para vas a comprar algo, para comer también, sí, para no comprar, sí, ahí le sacan la milpa, sí. Los hombres, nosotros los hombres nos dedicamos a la milpa, sí se siembra el maíz, frijol, chile, lo más básico, ya algunos siembran el jangocolí, el pipián, pero eso ya no casi nada, los principales son el frijol, maíz y chile. No, sí, se le cambian las fechas porque si siembran ahorita no nace la milpa seca. Este fue el reportaje de la semana, soy Iván Fernández. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El primero de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora, no hubo nada que celebrar en Nicaragua, porque el desempleo es enorme y los salarios de trabajadoras y trabajadores son insuficientes para la carestía de la vida, señalaron diferentes agrupaciones en el exilio. De acuerdo a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, el régimen de Daniel Ortega ha quitado los derechos adquiridos por años a la clase trabajadora, como el derecho a la antigüedad y a una justa liquidación. El año pasado, el gobierno de Ortega aprobó una ley para reducir el monto de la liquidación a las y los trabajadores, con el fin de evitar la salida de muchas personas trabajadoras que con su indemnización planeaban salir del país. Más de 3.000 jóvenes hombres y mujeres en edad productiva emigraron fuera de Nicaragua, principalmente a Estados Unidos, Centroamérica y España, en busca de oportunidades ante la falta de empleo en Nicaragua en los últimos seis años. De acuerdo al régimen de Ortega, las liquidaciones eran dañinas para las arcas del Estado y acusó a los gobiernos neoliberales de haber promovido esas indemnizaciones. De tal manera que el 1 de mayo, el gobierno Ortega Murillo celebró lo que considera avances en programas sociales para las y los trabajadores. Sin embargo, en el país no se permiten sindicatos independientes y los pocos que hay son aliados del régimen. De esta forma, se prohíbe cualquier reclamo de la clase trabajadora, denunciaron dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, saludamos hoy, 1 de mayo, a las personas trabajadoras dentro y fuera de Nicaragua, que a diario laboran para poder llevar el sustento a sus hogares. En especial, reiteramos nuestro compromiso de continuar luchando por una Nicaragua libre, democrática y justa, en donde se respete la dignidad de todos y todas las trabajadoras, y en donde además se respeten y se dejen de violentar los derechos laborales. Aunque el gobierno Ortega Murillo dice que hay avances, el salario mínimo de Nicaragua es el más bajo de Centroamérica. En el caso de un trabajador agrícola, su salario mensual es de 5,721 córdobas, lo que equivale a unos 157 dólares. Sin embargo, la canasta básica de 53 productos para una familia promedio de 5 personas, cuesta 19,000 córdobas, lo que equivale a 523 dólares. En el caso de las obreras, el salario mínimo es de 7,000 córdobas, equivalente a apenas 192 dólares mensuales. En Guatemala Pido justicia y cárcel a los hechores, manifestó Pedro Cava al terminar su relato y testimonio durante debate de genocidio Ixil. He caminado muchas horas para venir aquí, para pedir justicia. Si no me atendían hoy, me atendían mañana. No es justo que nos quitaran la vida. No es justo que nos quemaron las casas. Con esas palabras, el testigo Pedro de Barrio Cava se refirió durante una hora de interrogatorio por parte del Ministerio Público, abogados querellantes y defensa en el caso Genocidio Ixil a los hechos que presenció en 1982. Nos quitaron la vida, nos quemaron todas nuestras casas, llegaron de noche y se llevaron a la gente y nunca supimos de ellos. A los que sobrevivimos nos quemaron todas las casas y nos obligaron a irnos a la finca Santa Delfina a trabajar de regalado solo para tener donde quedarnos a dormir. Consecuencia de ello, en la finca Santa Delfina, 45 niños murieron por hambre y miedo. El relato testimonial de don Pedro del Barrio Cava este martes 30 de abril sucede en el periodo en el que el imputado Manuel Benedicto Lucas García era el alto mando del Ejército de Guatemala y de las operaciones militares que sucedían en la región Ixil. El equipo legal y querellantes clasifican los delitos que el testigo narra como desaparición forzada y delito de genocidio ocurridos en las fechas 15 de enero, 18 y 23 de febrero del año 1982. El fiscal del Ministerio Público, Erick de León Moratalla, preguntó al testigo qué es el miedo para el pueblo Ixil, ya que se sabe que muchas mujeres, hombres, niños, ancianos murieron por esta causa. En la referencia bibliográfica Los Sueños Perseguidos del autor Andrés Cabanas se registra y conceptualiza este tipo de muertes. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Don Pedro, ¿para ustedes los Ixiles qué significa o qué es el susto? ¿Podría explicarnos? El susto es porque realmente que entraron, asustaron a la gente por el balazo que nos tiraron entre nosotros cuando mataron a los 95. Y hay mujeres que están embarazadas cuando hubo eso. naceron los niños, solo estuvo con seis meses, murieron los niños. Pedro del barrio Cava es sobreviviente y testigo de los hechos de desaparición forzada, asesinato y destrucción de viviendas ocurridas en la aldea Ilom. Los atropellos que cometió el ejército los obligó al desplazamiento forzoso a otros lugares, a trabajar sin remuneración y otro tipo de violencia física y psicológica que se pueden escuchar en los siguientes extractos. En 1982, empezaron a correr, a vigilar a las comunidades. Realmente que nosotros hemos preparado la destruida la vida con nuestras células, pues como aquel día era células, las usamos, no es DPI, hasta ahora que usamos DPI se dice que era células. Realmente que, entrando en el año de 1982, pues se empezaron a patrullar a los militares de la noche. Entonces, que trajeron quince personas, el quince de enero trajeron personas torturaron, jalaron en la noche, pues ya no parecieron las quince personas que fueron hasta acá, en el quince de enero de 1982. En relación al segundo hecho, el dieciocho de febrero de 1982, ¿quién fue...? Ese es que fue a llegar a las nueve de la mañana. Toda la gente se en el campo, cuando llegaron se aprovecharon que estaba, solo mujer había, y dejaron matar a las mujeres y quemaron, dejaron quemadas las casas. El veintitrés de marzo de 1982, cuando fueron esas noventa y cinco personas, ¿por qué indica usted que fueron noventa y cinco personas las que masacraron? Sí, porque nos contamos. El celebrado de la masaca ya vino, en el veintitrés de marzo, Ese es, se mataron completamente, son noventa y cinco personas. ¿Usted fue a tener el lazadón para ayudar a hacerlo? Sí, sí. ¿Podría decir como de qué tamaño era ese odio que hicieron? Así como ese. Sí, 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 sí. Porque no fue uno cada uno, sino solo montonamos la gente encima, 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 encima. ¿Y qué orden le dieron cuando, cuando los quebramos la presión? Es el militares que le querían, le dio orden para que, que nos hagamos el, 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 el grande para que todos, que le damos, 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 que le damos. Don Pedro, usted también nos manifestó que, les dijeron que quince minutos para ir, porque ya, ya se iba a quemar todo. ¿Quemaron ese día? Sí, porque él, en realidad, que ante mí me dijo, yo le pregunté a él, pues, había un señor que dijo, ¿dónde me voy, señor? Yo le digo, ya soy anciano, no, 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 no. No estoy hablando, amor, si es que te vas, no te vas, quince minutos nada más, pasan a recorrer, las cosas importantes, porque no voy a permitir tantos horas, los tipos de antebites. Don Pedro, cuando se quemó su casa, ¿qué se perdió? ¿Cosecha, ropa, animales? Casi, perdió mi cerdo y 60 costales de maíz y 10 quintales de frijol y 20 quintales de café. Don Pedro, ¿cuánto tiempo trabajó usted en la finca La Perla sin que le pagaran? Y casi dos años hemos trabajado, pero hubo un año que trabajamos directamente, posarse ahí y pagando y dormir ahí porque no pagan eso a nosotros, si nosotros pagamos por la mano propia. En el 83, el 15 de enero, murieron 45 niños. ¿45 niños? 45 niños. ¿En la finca que usted está viviendo? En la finca. ¿Por qué murieron estos niños? Pues dice por transferina, pero no es transferina, por hambre, por todo. Como decía yo, por el susto, por el susto, porque resultaron todos los días. El niño era acabado de nacerse y cuando hubo ese 82, pues se perdió. El niño era acabado de nacerse y cuando hubo ese 82, son 45 niños murieron. El trabajo de archivo y transmisión de los debates que realizan los medios Verdad y Justicia y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas es crucial para el análisis y soporte legal de periodistas independientes, investigadores, académicos que siguen este caso de genocidio y chill. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. ¿Qué es lo que le pide usted a la señora jueza? Pues, este yo, yo pediría, ahorita me le presento, la justicia. Yo pediría la justicia. Que haga la justicia porque no queremos que vuelva esa cosa. Y también hay que tener la justicia y hay que sentenciarle que cosas fueran culpables porque no es justo. Porque nosotros, por poco, estamos, toda la gente que tiene nervios, toda la gente estaba enfermo, las mujeres, por motivamente la tristeza y los dolores que pasaron nosotros en ese tiempo de los 82. No quitan, a mí me perso, no me quita eso porque hasta que yo voy a morir, voy a olvidar que está hecho mi vida. Porque yo no, yo debo, no, tampoco soy guerrillero, en este caso tampoco, soy manejador de árboles y soy agricultor, pero injustamente que ellos que hicieron el daño contra la humanidad. En Costa Rica En el territorio Bribri de Salitre, a finales del 2023, se realizó una jornada de encuentro de autoridades propias de los pueblos Bribri, Cabécar y Brorán del sur del país. En esta actividad se realizó una importante reunión con integrantes del Consejo de Itzóiririaj Kunuhuakpa, autogobierno del territorio Bribri de Salitre, con quienes se continuó la reflexión y análisis conjunto de la situación actual de los derechos humanos de los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica de cara a procesos de judicialización de varias personas por ejercer el legítimo derecho colectivo a la tierra. En este encuentro se promovió la visita a varias recuperaciones, donde las personas recuperadoras compartieron sus experiencias sobre el trabajo colectivo de la tierra y el manejo de los bienes comunes. Esta actividad se desarrolló en el marco de cuatro encuentros que se dieron entre las organizaciones propias de pueblos originarios que se articulan en la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, el Consejo de Itzóiririaj Kunuhuakpa del pueblo Bribri de Salitre, el Consejo Iririaj Zatkok del pueblo Bribri de Yavami di Catá, conocido como Cabagra, recuperadoras y recuperadores Brorán de San Andrés de Térraba y la comunidad Krunchurín del territorio Brorán de Térraba, y recuperadoras y recuperadores cabécares de Chinakichá, esto con el apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras. Estas actividades de encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brorán, así como en la producción que escucharemos, se realizan con el apoyo de los fondos de la convocatoria Ibercultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023. Porque las tierras nos corresponden y había mucha gente, blancas que algunas son con muchos problemas y ellos siempre nunca nos han querido, entonces siempre tenían problemas con nosotras y también que hay siempre, de todas maneras, nosotros ocupamos la tierra que nos corresponde. Entonces, primero que yo pensé que tenemos que recuperarlos, porque igual en el 2010 fue que nos sacaron allá por reclamar nuestros derechos en la Asamblea Legislativa. Entonces yo dije que nosotros teníamos que estar allá en San José haciendo nada, mejor nos vamos para la tierra, nuestra tierra y recuperamos porque el gobierno no nos ayuda. Entonces por eso lo recuperamos, porque yo dije que aquí nos corresponde, que en San José no nos corresponde nada. Mi nombre es Magdalena Figueroa Morales. Mi clan es Colquihuac y estamos en la recuperación Capareña. Esta fue la última recuperación en el 2019. No hombre, fue muy tenso, muy violento la gente. Y ahí nos costó mucho, pero gracias a Dios, aquí estamos. Casi que la mayoría de nosotros somos mujeres las recuperadoras, porque primero que nosotros somos responsables de nuestra madre tierra. Entonces, y ahí nosotras somos las que lo cuidamos. Nuestros compañeros nos ayudan a cuidar. Mi nombre es Jason Ríos Ríos, indígena cabecar del territorio Cabecar de Chinakichá, del clan Jurá Bruhuac. Pues hoy en este encuentro con diferentes compañeros de los cuatro territorios, es un encuentro muy bonito y muy importante para el fortalecimiento de la lucha, de todo el proceso que hemos estado dando en la recuperación de nuestro territorio y también en ideas de emprendimientos productivos. Para mí es un encuentro muy importante que se debería estar dando siempre y no perder pues esa unión, ese trabajo en conjunto entre diferentes territorios. Pues aparte todavía está en potrero, pero ahí mi hija tiene unas vacas y para eso ocupan el potrero, siempre. Hay partes que ahí para allá, algunas partes lo han matado para sembrar frijoles, maíz, yuca, gandul, así cosillas para comer. Pues en este encuentro que hemos hecho acá en el territorio de Salitre, hemos visto cosas muy positivas en las recuperaciones, como el siembro de productos, el cuido de animales, la regeneración de los suelos, la siembra de productos, como para la subsistencia. Entonces eso queda demostrado que las recuperaciones de territorio han sido muy positivas para las familias recuperadoras y pues tener en donde poder compartir espacios. Eso pues es muy importante para fortalecer la unión y la lucha en diferentes territorios. Mi nombre es Elio Ortiz Torres y soy del Clan Tuguro, vivo en el territorio que va a Midigatá, conocido como Cabagra. Hoy en una gira visitando a los compañeros y compañeras recuperadores del territorio de Salitre, donde hemos hecho un recorrido en tres recuperaciones y he visto que las compañeras mujeres se han empoderado de sus quehaceres, de sus cosas. Pudimos ver, por ejemplo, muchas plantas, pudimos ver árboles, pudimos ver abono orgánico que ellas producen, también ver los animalitos que ellos cuidan. Entonces pienso que a lo que nos cuenta ella, pues se ve que ha evolucionado la recuperación en el sentido de que ya no hay pasto, sino que se ve el mejoramiento alrededor de los árboles y plantas que han tenido y los animales que tienen ellos cuidando. Entonces eso pues se fortalece y motiva a seguir adelante con los compañeros. En Honduras. Advierten de fuerte vulnerabilidad frente a la llegada de temporada ciclónica. Aunque el verano ha causado elevadas temperaturas a nivel nacional, el periodo de la temporada de lluvia está por comenzar y esta situación eleva la preocupación debido a la fuerte vulnerabilidad que vive el país centroamericano. Nos informa Pablo Martínez desde Radio Progreso en Honduras. La temporada de lluvia está por registrarse en el territorio nacional. Según datos emitidos desde el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sítmicos, Senados, a mediados de mayo empezarán las lluvias en algunos sectores de Honduras, por lo cual habrá que estar atentos a situaciones que esta temporada pueda causar, especialmente con la saturación del suelo, apuntó el director de Senados, Francisco Argeñal. En mayo va a empezar un poco tarde las lluvias, estamos hablando de cerca del 5 de mayo, entonces hacia ahí es que tenemos que ir preparándonos, luego una vez que empiezan las lluvias van a ser copiosas, junio esperamos tener ya bastante humedad en el suelo y podrían darse algunos casos no tan fuertes ni tan severos, pero sí tendríamos bastante humedad en el suelo que podría disparar deslizamientos y podríamos tener crecidas de ríos importantes. Sin embargo, con la llegada de la lluvia también llega la preocupación de la ciudadanía debido a las fuertes vulneraciones del país frente al impacto del cambio climático. Para Carlos Delaya, defensor ambiental, la falta de cuidado de nuestros bosques, la destrucción acelerada de los ecosistemas naturales y el daño a los ríos con la contaminación incrementa la probabilidad de sufrir el doble producto de las lluvias. El desastre lo hacemos nosotros por nuestras malas acciones, por destruir el bosque, por tirar las basuras, por sistemas de producción que vulneran el suelo. Entonces, el suelo, el bosque, no hace su función de absorbente. Por eso es importante que nosotros manejemos los recursos naturales de forma integral. Siempre, siempre vamos a tener estas temporadas de altas lluvias, huracanes. Durante casi tres décadas, Honduras ha sido fuertemente golpeado por huracanes. Uno de los más catastróficos que aún siguen percibiéndose sus efectos fue el Mich. Sin embargo, hace pocos años, ETA y OTA reflejaron nuevamente la vulnerable que es el país ante estos embates de la naturaleza. Por lo que ahora que comienza esta temporada de lluvia, es más que imprescindible estar preparados y seguir las recomendaciones de los entes locales y nacionales de prevención. Les informó Pablo Martínez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. Con la visión de los movimientos sociales Informativo Voces Nuestras Llegamos al final de la emisión 822 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. En esta emisión les acompañamos Genesis R. Cruz y Joaquín Tapiarenas. Como siempre queremos agradecer a nuestra red de corresponsales y a las emisoras aliadas que hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y vayan a todas las redes sociales de una vez porque ahí nos pueden encontrar como Voces Nuestras para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos pero nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana. Hasta entonces. Informativo mesoamericano Voces Nuestras Una producción de la asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo. ¡Gracias!